hola a todos soy branhor 2017 y aquí te traigo un nuevo capítulo de days gone vamos a ver qué tal nos va en este gran episodio ya sabes suscríbete a mi canal dale a la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo ahí en los comentarios dejo un comentario positivo déjame tu idea de playstation 4 así te agrego y jugamos juntos y no te olvides de viralizar este vídeo en tus redes sociales así más gente conoce de mi trabajo y si le gusta se puede suscribir hablando de redes sociales ahí abajo te dejo dos links uno para mi instagram y el otro para mi twitter así nos vamos conociendo un poco más hecha la presentación del día de la fecha comenzamos de esta manera muy bien vamos a aprovechar y vamos a ir directamente por el camino amarillo a la misión principal así que vamos a tratar de no detenernos vamos a ir a toda velocidad a la chapa vamos a ir hacia nuestro nuevo destino a esta misión que no se espera muy bien ya hemos despejado esta zona de los nidos de los infectados de los freakers así que tenemos que ir a toda velocidad a ver qué vamos a hacer ahí está muy bien con cuidado por este lado ahí está perfecto el juego el juego está mundial está espectacular me encanta me encanta muy bueno así me imagino más adelante y cuando nos aparezcan las hordas esas llenas de freakers así tengamos que correr por nuestra vida así patitas pa que te quiero lo vamos a decir ahí no sé no sé hay inventar un par de molotov con un par de granada no se vamos a tener que ir a algún campamento y armarnos hasta los dientes muy bien recuerda te recuerdo nuevamente que esos símbolos de preguntas que aparecen en el mapa son personas pidiendo auxilio dios que hay justo acá jajaja que tontín así como dice la canción tan tontín como campana como campana tan tontín como campana mi corazón ahí está bueno como te venía contando hay los simbolitos que aparecen en el mini mapa y en el radar son para mí para mí no son personas pidiendo auxilio ahí que podemos ir a rescatar muy bien puede ser que lo estén atacando otros humanos ahí que estén cagando tiro que sea papá papá o puede ser que lo esté acorralando algún algún freak era algo ahí necesiten ayuda y una vez que lo ayudamos que lo rescatamos lo podemos guiar algún campamento que eso nos va a ayudar ahí a subir el nivel de cada campamento la confianza de cada campamento recuerda que estos autos de policía acá atrás tienen municiones ves ahí está perfecto nos viene como anillo al dedo muy bien vamos a entrar aquí a esta base ahí tenemos un tanque de gasolina muy bien las botellas las botellas para preparar las bombas molotov un arma cuerpo a cuerpo acá en este caso un hacha muy bien cuidado ahí nos marca peligro en el mini radar así que vamos a tener que ir con cuidado acá está muy bien esto lo que necesitamos muy bien para armar una molotov necesitamos a ver a ver a ver déjame ver ahí están los ingredientes botella trapos y quiero ser ahí está con eso armamos una molotov muy en cuanto a más tengamos mejor ahí está muy bien por fin cargamos el arma con cuidado con cuidado que no nos vean por ahí empiezan a gritar y aparecen un montón bueno y en este caso no no quiero no no quiero que aparezcan muchos que tenemos que buscar algo acá porque el camino amarillo terminaba justo acá en esta base recuerda que estos centros médicos de enero saben estar las jeringas esas que nos ayudan ahí a mejorar la salud a mejorar la resistencia la concentración para que el modo cámara lenta dure un poco más sin sin disparar por las dudas vengan más frikers le vamos a dar ahí con con el hacha las recompensas son las orejas que corta cuando pasas por ahí le corta una oreja al frikers y después en los campamentos las podés vender digamos así para aumentar también la confianza en ese campamento muy bien mira acá tenemos chatarra que nos sirve para arreglar la moto y para arreglar nuestra arma secundaria nuestra arma cuerpo a cuerpo también la podemos arreglar con chatarra muy bien sigamos investigando por acá tiene que haber algo importante porque el camino amarillo me marcó hasta acá a ver si corremos esta camioneta o se abre acá atrás no nada nada estoy un poco perdido pero pero algo algo muy importante hay acá muy bien acá ya estuvimos hay varios centros médicos estos centros médicos guarda guarda ahí está ahí va ahí va toma toma hoy se están amontonando alguien otro cuidado eso bien 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 perfecto guardar dos manos más vamos a ir lo vamos a liquidar sin disparar no quiero que vengan más le clavo ahí el palo acá en la garganta viste que bueno muy bien otra arma cuerpo a cuerpo acá la vamos a mejorar ahí está mira el palo con los clavos perfecto muy bien sigamos investigando por aquí no veo nada no veo nada a ver de este lado tampoco vamos sigamos avanzando por acá tiene tiene que haber algo tiene que haber algo acá a ver a ver por este lado muy bien nada acá una botella perfecto a ver otra molotov sí muy bien muy bien muy bien ahí está muy bien también en los campamentos le podemos comprar a las armas le podemos comprar unos silenciadores ahí que duran un poco duran un poco ahí te ayudan a que el disparo no sea tan fuerte y bueno y eso hace que los frikers no se junten cuando escuchan ruido muy bien por eso ahora hubo bebés empiezan a gritar y empiezan a aparecer más a veces ahí está por eso le estamos dando con él con el palo este con clavos muy bien ahí está unas vendas a ver a ver mira elimina 999 ya 3 3 y y y y y y y y y 4 4 de 9 4 de 9 y de seguro va a aparecer nuestro verdadero objetivo ahí hay otro tan muy buenas tan muy buenas esas esas grabadoras ahí que captan un momento de caos en este momento las que voy encontrando todas te cuentan una una mini historia y muy bien 5 de 9 cuidado cuidado las más caras cuando se juntan todos ahí está ahí está 6 de 9 7 de 9 busquemos más frikers muy bien muy bien de seguro cuando eliminemos los 9 nos va a marcar nuestro verdadero objetivo no creo que sea esto no más eliminar nueve zombies en este campamento tan grande hoy hay todo por bien en más bueno pero en este caso necesito que se junten me falta uno me falta uno mira 8 de 9 perfecto a dónde dónde está a dónde está ese maldito flicker a ver dónde estás no te veo por dónde anda por dónde anda me falta uno me falta uno ahí está ahí está ahí está ahí está Окala mira ves como te cuento ahí en la energía del bat ves ahí abajo está con rojo ahí titiliando y ya está por romper le queda un pequeño porcentaje mira la flechita amarilla me marca hacia allá así que vamos a ir por aquí tiene que estar no me marca más allá vamos a ver a ver a ver a ver acá acá me marca el helicóptero ah no mira la tumba de sara qué bueno que está perfecto y ahí qué pasó cargando cargando qué bueno encontramos la tumba de sara sara era la mujer si la que subió al helicóptero ahí con él con el otro científico ese como era que se llamaba acá está acá está listón y con quizá hoy no lo entiendes no sé qué haría si te perdiera este día cero no perderemos a nadie recuerdas muy bien mira mira una niña infectada ahí cuando le pegan la apuñalada a ella ya me acuerdo escucha solo sostén esto aquí tan fuerte como puedas puedes correr no lo sé creo que sí puedo caminar sí caminar sí coser no casi estamos ahí está herida uuuh uuuh si debieron haber evacuado uy mira lo los científicos estos muertos ahí ah esta es la primera la primera escena del juego como te va hermanita soy tan estúpida fue una niña una niña pequeña esa maldita niña con un cuchillo muy grande oye ayúdame ah 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 vamos oye mierda mierda otra onda no podemos estar cuando pasen tenemos que llegar al techo y llamar a un helicóptero muy bien muy bien perfecto estas imágenes las vimos al principio del juego ahí en el capítulo 1 si no lo viste te recomiendo que te des una vuelta por mi canal y bueno ahí aprovechas y miras todos los capítulos que voy subiendo hasta el momento a ver continuemos me recuerdo mucho a mi hermana pequeña sabes uy mira los zombies los freakers afuera uy 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 vamos vamos oh oh disparos vamos ujú Muy bien, nuestro amigo acá no puede correr Tiene una herida en la pierna A ver, a ver Uy no Impresionante Uy señor Estaba alterado el hombre, estaba alterado Qué situación, qué situación señores Impresionante Necesitamos ayuda, esta herida Llena de emoción este juego Lo que sea que esté pasando allá afuera Apuñalaron Ya no puedo llevar a nadie Ahí está, ahí está el científico O'Brien J. O'Brien Pero ya no hay más hospitales Ustedes tienen hospitales, tienen doctores Tienen una unidad médica militar Yo solo soy un estudiante Sí, soy, soy voluntario para esto Ni siquiera debería estar... ¿O'Brien? Está bien Carajo Solo Tengo lugar para dos más ¿Sí? ¿Cómo que solo el espacio para dos? Hay exceso de pesos Sí, solamente puedo llevar a dos más Estamos cargando Vamos, ayúdame, vamos Tranquila, cariño Está bien Uy, está sangrando mucho La tengo Oye Volveré pronto Ok, pues tenemos que subir al... Espera, espera Tenemos que ir al helicóptero Escuché lo que dijo Solo el lugar para dos en ese helicóptero Vamos Váyanse Está bien Ahí está la herida de nuestro amigo No Sí, así es ¿A dónde van? ¿Qué? ¿A dónde van? A un campamento Al oeste del volcán Busser no sobrevivirá Qué bueno, qué bueno que está Sí, no se muestra ¿Vienes? ¿Hay que mover el lugar? No Vamos Qué decisión, eh Qué bueno, qué bueno Buenísimo, buenísimo Este lo vimos en el primer capítulo Recuerda Impresionante Qué bueno Qué bueno El juego está espectacular La historia está quedando magnífica Así Estupendo Me encanta Me encanta, eh Muy bien Muy bien Está muy bueno Acá está cargando Ahí nos da algunos consejos Para sobrevivir en este mundo Ya me trabé la lengua Perdón Apocalíptico Quise decir Ahí está Muy bueno, eh Es que me emociono Me emociono ahí Con esas Minis películas ahí Del juego Para explicar Muy bien No puede evitarlo No puede evitarlo Es Como te dije Volveré Muy bien Me imagino que el helicóptero negro La trajo acá a este campamento Y bueno Y acá a este campamento En algún momento En algún momento Fue atacado Otro helicóptero de enero Por los Freakers Y bueno Ahí Ahí falleció Sara Y bueno Por eso Él la recuerda ahí Poniendo Su nombre En la roca Impresionante Muy bien Vamos a necesitar Este bidón de combustible Para nuestra moto Así que la vamos a llevar Muy bien Recuerda Recuerda que Tienes que controlar El tanque de combustible Para poder viajar En este mundo Porque si nos quedamos Sin combustible Vamos a quedarnos A patita Y acá no conviene No conviene Quedarse a patita Porque Nos van a aparecer Los freakers O nos puede aparecer Que se yo Un oso Un lobo No se Sé que hay varios Animales Tanto infectados Como normales Muy bien Y te imaginas Si nos aparece Una horda Ah mira mira Acá tenemos Otro taque De combustible No se Así te imaginas Así 50 Freakers 100 Freakers Que te Correten Ahí Y no tengas La moto Con combustible Oh Que problemón Que problemón Ahí está Bien 100% Bueno La tiramos ahí A ver Vamos A ver Que hay aquí Puede haber algo Importante Algo que necesitemos Un machete Bueno Lo llevamos A ver Por aquí Nada Muy bien En este juego Siempre tenemos Que estar ahí Buscando Buscando En los autos En alguna casa Recuerda Que necesitamos Cosas Para crear Las bombas Las granadas Las molotoc Ya hace ratito Te enseñé Ahí Que para las molotoc Eran Botellas Trapos Y kerosene Hasta ahora Lo más Complicado Que me está pasando A mí Para crear Las molotoc Son El kerosene A ver Uy Que pasa ahí X A ver A ver A ver Muy bien Mira Ahí tenemos Curita Vamos Kerosene Kerosene Lo que nos hace falta Esto Esto es difícil De conseguir Para crear Las molotoc Ahí está Muy bien Wow Muy bien Muy bien Ha 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 Bueno Tenías razón En algo Todos esos Campamentos De refugiados De enero Resultaron Ser Campamentos De la muerte Solo que No de la forma Que esperabas Muy bien Campamentos De la muerte Me imagino Por eso Porque ahí Atacaron Los freakers No sé Por la cantidad De gente Que Los Científicos Estos Juntaban Para poder Proteger Hacían mucho Ruido Y los Y los Y los Freakers Fueron Y atacaron Ahí Y la mayoría De la gente Que estaba Ahí Que creía Que estaba Protegida Fueron Devorados Atacados Por los Freakers Muy bien Vamos A este nuevo Punto Que nos da Aquí Tenemos que Seguir El camino Amarillo Muy bueno El capítulo Muy bueno Ahí Encontrando Visitando Mejor dicho Visitando La tumba De De nuestra Esposa Sara Estuvo Espectacular Ahí Ahí te mostró El campamento Grande Así Con varios Centros Esto De De enero No encontré Ninguna vacuna Que nos Ayude A mejorar El rendimiento Pero Si Hemos Encontrado Esta Escena Tan Emotiva Que era La piedra Ahí Con el Nombre De Sara Y Ahora Bueno Ahora Nos da Otra Misión Impresionante Así Que Vamos Vamos A nuestro Nuevo Destino Por acá Con cuidado Sin Chocar Recuerda Que Si Chocamos Fuerte Nos Podemos Caer De La moto Y Encima La Vamos A Romper Y Si No Tenemos Chatarra Para Arreglarla Estamos Jodidos A ver Por este Lado Me Marca Ahí Está Cinemática Impresionante Impresionante Mira Que Buenos Los Paisajes La La iluminación Mira Está Atardeciendo Ya Es De Noche Muy Bueno Pasan Un par De Horas Ahí Impresionante Muy Bien Estamos Oh Un helicóptero De Enero A ver A ver Muy Bien Muy Bien Ahí Está Ahí está Persigue El helicóptero De Negro Ahí Vamos Mentira Mentira Va Atrás Del helicóptero Ahí Le miente Al amigo Que Va Por La Recompensión Uy Los Lobos Uy Un Lobo Infectado Vamos Ahí Está Medio Complicado Manejar Y Disparar Al Al Mismo Tiempo Uy Ahí Está Se Acercó Cuando Está Ahí Bien Cerquita Corremos El Riesgo De Que Nos Tire Un Mordiscón Y Nos Tire De La Moto Nos Caigamos Ahí Ahí Se Nos Va A Alejar El Helicóptero Y Y Vamos A Perder Ahí Está Ahí Ya 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 Lo Tenemos Hemos Recuperado La La Distancia A ver A dónde Irá A dónde Irá Irá A un A un Nuevo Campamento De Refugiados Irá No Sé A un Centro De Ahí Está Ahí Está Muy Bien Cuidado 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 Uh A ver No 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 Estamos Heridos No Estamos Heridos Vamos Wow Impresionante Buenísimo Buenísimo Vamos Vamos Fuerte Ahí Está Ahí Está Vamos Rápido Rápido Se nos va El helicóptero Ahí Está Sí Sí Jujo Jujo ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No, no, no Estoy bien, estoy bien Creo que solo fueron tiros Y advertencias Si estuvieran tratando de darle Ya estaría muerto Puede ser, puede ser ¿Recuerdas cuando te hablé Sobre tus ganas de morir? Sí, sí, sí Yo me encargo Dicón fuera Vamos Por acá Por acá Por acá A ver A dónde irán A dónde irán Parece que creen que Con esos disparos Nosotros ya no lo íbamos A seguir Pero Acá estamos Como Macho Peludo Argentino Y lo estamos siguiendo El helicóptero Ahora vamos a ver Aterrizo acá Atrás de 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 A ver Una nueva base No Tienes la una capturada De Ya viene Dame un minuto ¿Qué estás haciendo? Uh Una Una Horda Una Horda 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 la lucita nos marca ahí la horda por suerte se va atrás del helicóptero uy nosotros tenemos que bajar hay un par con cuidado no vaya a ser cosa que nos vean griten y aparezcan más más freakers creo creo que si llega a aparecer una horda va a ser nuestro primer enfrentamiento con con una horda y para mi que no estamos preparados a ver son 1, 2, 3, 4, 5 5 creo que conté una flecha uy no tengo para armar flechas una sola vamos a ver recuerda que la flecha tiene un efecto de gravedad le peguen el pecho mira mira le pego al otro toma se están peleando entre ellas ay 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 puedo aprovechar donde si si aprovechamos tiramos una molotov ahí está ahí está perfecto quedó uno quedó uno no viene el más por el griterido no viene el más no vamos ahí está viene con el machete ahí macheta mierda mierda uy tiene una mochila tiene una mochila a ver a ver vamos apunta uno muere 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 ahí está uy rapidito rapidito por la duda venga la horda muy bien ahí está regresa a tu moto uuuh ajá muy bien ahí está el equipo ahí está el equipo yo 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 no lo sé solo y está vivo buster está vivo o brian uno de ellos de enero voy a encontrarlo si puedo voy a voy a conseguir algunas respuestas diablos bueno oye pronto podré rodar te ayudaré si está vivo encontraremos al idiota wow wow de con fuera brown hall fuera ahí está impresionante bueno vamos a ver acá el equipo tiene razón dejaron equipo muy bien armas aquí a ver puede ser esto vendas bueno bueno impresionante impresionante el capítulo del día de la fecha creo que lo vamos a ir dejando por estos lados ya sabes eh ahí suscríbete regálame un buen like yo me voy despidiendo hasta el próximo episodio soy brown hall 2017 bye bye hasta la vista baby nos vemos chau chau hasta el próximo episodio bye